Bueno, déjeme ir con otros invitados y a otras cosas. Déjeme le digo que PopLab, periodismo y opinión pública, dio a conocer una nota que me parece importantísima. Pregunta, libertad sindical, sindicato de la transnacional General Motors, abre ventana de 15 horas, 15 horas, para que 10 mil trabajadores voten por el sí o no al nuevo contrato. Los trabajadores rechazan legitimación de lo que califican como contrato de protección, denuncian simulación del sindicato e injerencia de la empresa en la consulta, incumpliendo condiciones del T-MEC y la nueva reforma laboral. Para hablar precisamente de eso, le doy la bienvenida a Israel Cervantes, ex empleado de la compañía General Motors, que tiene precisamente en Guanajuato plantas. Y le agradezco mucho, Israel Cervantes, que se enlace con nosotros. Buenas noches, Israel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí conmigo está Sergio Contreras, también trabajador despedido de la General Motors. Fuimos despedidos o empezaron los despidos por exigir justicia en cuestión de democracia y libertad sindical. Tenemos un sindicato, que es el sindicato Miguel Trujillo López, sección 1 de la CTM, el cual lleva casi 11 años sin hacer una sola asamblea para entregar cuentas de a dónde va a parar la cuota sindical. Gracias a esta queja que nosotros traíamos, pues nos despide la empresa. Seguimos un proceso ya desde hace dos años de estar luchando contra este sindicato, ya que nos tiene boletinados. Todavía seguimos siendo parte de la nómina de General Motors. Y, pues, el día de ayer logramos ser acreditados como visores externos por la Secretaría del Trabajo para visorear las votaciones que iniciaron el día de ayer a las 10 de la mañana para la legitimación del contrato colectivo. Y tengo entendido que se animaron a votar por el no la mayoría de los trabajadores, de los sindicalizados, ¿no? El 90% de los trabajadores votó por el no y está votando todavía por el no. De hecho, hoy son las últimas horas de votación después de las 10 de la noche. Pero el día de ayer la empresa nos sacó, no nos permitió participar para visorear que las votaciones sean legales, ya que no había ningún representante de la Secretaría del Trabajo. Nosotros llegamos, entramos al lobby y fuimos retirados con violencia por parte de seguridad industrial de la empresa. En cuanto supieron que iba yo como acreditado, inmediatamente nos sacaron de la empresa. Israel, pues qué pinches, perdón por decirlo así abiertamente, qué pinches líderes sindicales tienen en momentos en que se habla de sindicatos más limpios, más democráticos, en momentos en que mandaron ya a chingar a su madre, a Carlos Romero de Champs en el sindicato de Pemex, en momentos en que se habla de renovar el liderazgo sindical entre los ferrocarrileros y otros. Pues quiénes son estos personajes y están a merced de la empresa o qué? Mira, el asunto fue después de que metimos la queja a la Secretaría del Trabajo, nos indicaron que fue una llamada de Tereso Medina, el ex senador, el que le hizo, más bien, él hizo una llamada a Alfredo Domínguez Marrufo, director federal de conciliación y registro laboral. Entonces, esa fue la excusa de que no habían llegado las acreditaciones para entrar como visores dentro de la planta. ¿Tan malas son las condiciones que se proponen en este nuevo contrato y violatorio? Estaba leyendo incluso de cláusulas del T-MEC, muchachos. Sí, sí, mira, yo, bueno, mi nombre es Sergio Contreras Ortega. Yo, desgraciadamente, fui despedido el año pasado, tras 26 años trabajando para General Motors y Lau, tras haberme contagiado de COVID, después de que un compañero falleció, él fue el que me contagió y posteriormente, pues, me corrieron de la empresa. Y pues sí, este sindicato ya lleva ya casi 11 años sin hacer ni una asamblea para ver dónde, a dónde van a dar nuestros, bueno, las aportaciones sindicales porque nada más haz la cuenta, 10 mil trabajadores por 71 pesos a la semana que nos quitan cuánto dinero es, y realmente uno como empleado va y les pide el apoyo y nunca hay apoyos, nunca hay apoyos del sindicato para el trabajador. Entonces ya esto es una maña del sindicato Charro de la CTM, asociados con la empresa. Y si realmente uno como trabajador, como dice Israel, fuimos despedidos también porque íbamos y cuestionábamos al sindicato, íbamos y les decíamos, les reclamábamos, les decíamos, y también fue por eso que nos despidieron. ¿Cuánto gana un trabajador en una planta, por ejemplo, y en Silao de la General Motors? El salario diario de un trabajador en turnos, hay que, bueno, hay que comentarles, son turnos de 12 horas, se trabajan cuatro días por semana, el salario diario es de 448 pesos, aparentemente, pero, pues, la mayoría de los trabajadores o tienen en Fonavit, tienen préstamos en el banco, en Fonacot, y en el sindicato, un sindicato que te presta del ahorro que hacen los trabajadores y que te cobran hasta el 50% de interés, cuando, pues, deberían de cobrar menos en apoyo a los trabajadores. Nosotros, los trabajadores de Generando Movimiento, hemos denunciado en múltiples ocasiones la situación de General Motors. Durante la pandemia han fallecido 18 trabajadores por negligencias médicas dentro de la empresa. Uno de los últimos fallecidos fue el gerente general, Julio Arce, que también falleció por secuelas de COVID, incluso comentaron compañeros que lo habían sacado en bolsa desde la planta. Sin encambio... Israel, ¿Y ya han reportado esto a la Secretaría del Trabajo que dirige Luisa María Alcalde? ¿O a quién lo han reportado? Porque leo lo que publica PopLab y digo, no, pues, está muy fuerte la situación. Nosotros, el 7 de febrero del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador vino a Tierra Blanca, Guanajuato, dos compañeros, bueno, un compañero y yo fuimos, le entregamos carta de denuncia con el nombre de los 18 trabajadores que hemos sido despedidos por exigir libertad y democracia sindical. Mas, sin encambio, hasta ahorita nosotros tenemos demanda y no hemos tenido una sola audiencia en dos años que llevan este proceso que llevamos. ¿Qué mensaje le dejan? Obviamente, tenemos siempre limitaciones de tiempo. ¿Qué mensaje quieren dejar en momentos en que está a punto de cerrarse la votación sobre este nuevo contrato laboral que le ofrecen al sindicato, a los trabajadores sindicalizados, la empresa General Motors? Y nada más una cosa, tú hablas de que se les paga por ahí cuatro, entre cuatrocientos y quinientos pesos. ¿Se compara a lo que gana un trabajador de su nivel, me refiero a ustedes, a los que trabajan en una planta, por ejemplo, en Estados Unidos? No, para nada. Un trabajador en Estados Unidos estaba ganando entre veinticinco y treinta dólares por hora en General Motors, con lo que le pagan a ellos, en un día nos pagan a nosotros toda la semana. Hasta ahorita el sindicato ha intentado hacerle ver a la gente que estamos en unas, que tenemos uno de los mejores contratos colectivos, cuando la empresa a los compañeros que han fallecido de apoyo para, por defunción, le entrega míseros setecientos cincuenta pesos. ¿Setecientos cincuenta pesos a las familias de los fallecidos? Por apoyo para defunción. ¿Para qué chingados sirven? Con mucho respeto, setecientos cincuenta. Suena hasta burla. Es una vira inventada de... Es una burla, es una burla eso que el sindicato hace a las personas fallecidas. Y aparte, cuando fallecen todavía, les entregan un mísero, o sea, como si la persona fallecida hubiera renunciado a él. Le dan cualquier cosa. Pues yo les quiero agradecer a ambos por la valentía. estaremos al pendiente, si me permiten, de lo que surja de esta votación para que ninguna empresa viole los derechos de nadie, ni siquiera se violen los estatutos del T-MEC, de acuerdo a lo que estoy leyendo del reportaje de PopLab. Y si me permiten, los estaré buscando mañana para que me digan cómo terminó la votación. Muchachos. Sí, de hecho, bueno, ahorita vamos a ir otra vez a la empresa, ya que el sindicato le pagó o le está ofreciendo 250 pesos a los trabajadores que no llegaron a votar para que vayan el día de hoy y voten por un sí cuando la mayoría pues está claro que han votado por el no. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué cerramos? ¿Qué mensaje? Pues que las autoridades hagan algo real en pro de los trabajadores ya que en Guanajuato la C-M está haciendo de las suyas no nada más en General Motors sino en todas las empresas del Bajío. y aparte también creo que ya estuvo ya estuvo ya es bastante tanto acoso tanto laboral contra los trabajadores creo que merecemos unas votaciones dignas merecemos que los trabajadores voten realmente por los representantes que uno quiera que nos representen y no así de esa manera que siga representándonos sindicatos charros y que realmente se estén haciendo ricos a base y a costillas del trabajo de todos los empleados y empleadas. Gracias. Les mando un abrazo suerte y estamos al pendiente buenas noches. Muchas gracias buenas noches. Buenas noches. Bueno pues ahí está el caso de los trabajadores de General Motors luego de esta investigación de PopLab que revela que el sindicato pues abrió 15 horas para que votaran 10 mil trabajadores el nuevo contrato colectivo dicen que hay imposición de liderazgos viejos de la CTM y que se están violando sus derechos laborales vamos a seguir al pendiente me dice